Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Comorevi Bonsai. El día de hoy estaremos trabajando este bello ejemplar, un impero San José. Este, a diferencia de los otros, requiere unos cuidados un poco más específicos, es más delicado, pero es una especie maravillosa, da unos resultados aparentes hermosísimos y realmente es fácil hacer un bonsai con él. Solo tenemos que seguir un par de reglas para que no lo vayamos a matar. Entonces, les comento, un impero San José, por lo grueso que tiene el tronco, no creo que tenga más de dos o tres años. Esta clase de juníperos es rastrera y ellos tienen diferentes tipos de acícula u hoja, como les pueden llamar. Se llama acícula en estos casos, por acá veo que tiene dos formas en diferentes lados, es muy normal verlos. Algunas personas dicen que esta acichuzudita es la versión juvenil y la que es como en forma de escamas, es la versión madura de la hoja, de la acícula. Otros sostienen que dependiendo del hábitat, esta acícula chuzuda les ayuda a defenderse de depredadores y que si está en un ambiente más calmado, entonces va a generar la otra acícula que es más suave. Igual, también dependiendo del tipo de junípero, asimismo tendrá más dura o más suave la acícula. Es muy importante que sepas dos cosas. La primera no es un pino, es un junípero. Y la segunda es que, se me está escapando ahorita mismo, es que cuando compras este tipo de arbolitos y te los venden como bonsai, generalmente vienen de un trasplante y en ese trasplante generalmente gente que no tiene, digamos, las habilidades o el conocimiento para hacerlo de la manera correcta, simplemente hace un trasplante como si fuera cualquier árbol y al cabo de tres meses, cuatro meses, el arbolito se muere. Entonces, la gente compra esto muy ilusionada, pensando que tiene su primer bonsai o que tiene un bonsai y se les mueren. Pero pasan tres meses o más antes de que yo me dé cuenta que el arbolito se está muriendo. Él empieza a amarillearse y uno piensa que es que le dio mucho sol o que le eché mucha agua, que es culpa de uno. Pero realmente ellos pueden mantenerse verdes mucho tiempo estando muertos. Entonces, posiblemente el responsable de la muerte de tu bonsai sea esa persona que lo trasplantó en un mal momento o que le hizo una poda de raíces agresiva. Él no aguanta este tipo de trabajos. Entonces, justamente por eso, en este video, no voy a hacer un trasplante como tal. Es decir, lo voy a poner en una maceta, lo voy a sacar de su bolsa de tierra, que de hecho voy a empezar a cortar para ir trabajando. Pero, importante, no le vamos a tocar las raíces. Es decir, ni un solo corte a las raíces. Si las raíces, si las raíces las tiene feas, feas se quedarán. En el bonsai, los juníperos, se vale no tener esa conicidad que se busca. Justo en el video pasado explico la conicidad y ya estoy trayéndoles la excepción a la norma. No es que no busquemos eso, un junípero con conicidad se va a ver bello, como cualquier otro bonsai. Pero lo que queremos es proteger y que viva bien el bonsai. Entonces, por ahora, vamos a trasvasar, es una forma de decirlo. Vamos a buscar no tocar nada de las raíces, pero sí eliminar la mayor cantidad de tierra. Esta tierra no le sienta muy bien. Pero vamos a ver cómo lo trabajamos. Dame un segundo, ya vuelvo con ustedes. Bueno, aproveché este momentico para que estuve fuera de la cámara, para quitarle tierra. Pero como verán, no le quité la tierra que tiene las raíces. Vamos a dejarlo un momentico ahí y vamos a organizar nuestra maceta. La maceta es bastante grande y aquí quiero que proyectes un poquito el bonsai que quieres. ¿Cómo así? Bueno, es delicado de raíces. La idea es no cortarle muchas, pero en cada trasplante se le puede trabajar paulatinamente. Entonces, es importante que una vez sepas el diseño, como lo quieres montar al bonsai, sepas que es lo que vas a buscar. Si tú empiezas un bonsai de junípero San José o de cualquier junípero, y tienes la idea de ponerlo en un contenedor muy grande para que crezca muy vigoroso, está bien. Pero luego, cuando quieras pasarlo a una maceta definitiva, deberás quitarle muchas raíces. Y en ese momento puede flaquear la salud de tu árbol. Entonces, debes usar una maceta de entrenamiento lo suficientemente grande como para que él crezca sano y bastante, pero lo suficientemente pequeña para que las raíces no se le conviertan en un problema después. ¿Vale? La elección de las macetas de los juníperos, las macetas definitivas, las que van a llevar en el momento en el que quieras llevar a tu bonsai en una exposición, deberán ser siempre sin esmaltar. Yo aquí en Cali tengo, digamos, una leve dificultad para conseguir macetas adecuadas para los bonsais, pero no es nada exageradamente difícil de hacer. Hay lugares en Bogotá, lugares aquí mismo en Cali y lugares, creo que en Medellín, donde puedes conseguir macetas para los bonsais, entonces no hay ningún problema. Son más costosas que una maceta normal de barro toda la vida. Bueno, aquí cometí un error y es que no puse los anclajes, pero aún puedo hacerlo. Los anclajes son muy importantes, los alambres de anclaje, ya que nos permiten que el árbol se mantenga quieto. Y en este punto, otra vez, quiero enfatizar en que estos arbolitos son muy delicados, en el Perú San José, cualquier juníper. Entonces vamos a trabajarlos con extrema cautela, sin exagerar nunca. Usualmente lo que se hace con ellos es o trasplantarlos o diseñarlos. Con ellos se pueden hacer cosas como los yin o los shari, que es un trabajo de madera muerta. Pero para ello quiero tener un video completo donde voy a explicar en cada uno de esos formatos donde lo que se hace es que se busca que el árbol aparente ser un árbol más viejo. Una breve explicación. Un yin es una rama que se murió en el árbol. ¿Y cómo se murió una rama en el árbol? Bueno, por cualquier razón, le cayó un trueno en la naturaleza o simplemente el mismo peso de la rama se dio y se creó una madera muerta en el árbol. Al imitar estos patrones de belleza de la naturaleza en el árbol, vamos a conseguir un diseño en el árbol que se asemeje a un árbol anciano. ¿Y por qué queremos que nuestro árbol se vea más anciano? Pues porque esto hace que el árbol tenga más carácter, que sea más fácil de apreciar, que sea más vistoso, más gustoso. Y en últimas, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es arte. Vale, entonces, más adelante trabajaremos los yin y los sharis, muy posiblemente con nuestro ejemplar, o con otro que tengo ya más adelantado. Tengo un par más adelantados, de pronto lo podemos trabajar con ellos dos. Listo, entonces en este momento lo que se hace es acomodar el árbol en la maceta buscando un frente. Yo, previo al video, ya había designado un frente para el árbol, pero esta tierra está exagerada. Ahora sí le podemos quitar un poquito más. y va a quedar bastante levantado el árbol, pero lo que quiero es su salud. Siempre pensar en la salud del árbol. Lo voy a inclinar un poco, esto debido al diseño que quiero que tenga, y voy a pasar a anclarlo. Listo, entonces simplemente pasamos de un lado a otro sobre las raíces y empezamos a apretar. Últimamente me han escrito en los comentarios, me siguieron la idea, y lo agradezco, de los ejemplares que quieren ver en el canal. Por ahí leí, que quieren uno de, como se llama, un carbonero, un carbonero. Los carboneros me gustan muchísimo, son fáciles de trabajar, y muy posiblemente el siguiente video sea de carbonero. También por esta época en Cali, estamos en, en el momento de floración de un árbol que conozco como guayacán, son hermosos, hay guayacán amarillo, morado, y rosado. Aunque el morado no, no estoy seguro, no sé si de pronto, lo estoy confundiendo con otro árbol. Entonces el guayacán amarillo, y el guayacán rosado, son arbolitos, que se pueden hacer bonsai, pero, que se tiene que tener un, bastante paciencia, para, para ver ese bonsai, echando flor. Ellos, los guayacanes se demoran aproximadamente, siete u ocho años en echar flor, y en una maceta de bonsai, con un sustrato especial, con abonados, con un buen cuidado, pues pueden llegar a demorarse lo mismo, o un poquito más. Entonces, bueno, es un reto, pero, pero un bonsai de siete años, no es que sea un bonsai, exótico, realmente no es nada, fuera de lo común, tener un bonsai de esa, o mucho más, o mucho mayor. Uy, aquí se me trae dentro del alambre, vamos a ver que puedo hacer. ¿Qué más por decirles? Dentro de los bonsais, que lanzan, flores y frutos, y si estás comenzando, es muy importante que sepas esto, los frutos y las flores no se pueden reducir en tamaño. Cuando hagas un bonsai de, el que me están pidiendo de aguacate, o de pronto de manzana, una vez llegue a frutificar, este arbolito no va a darte manzanas pequeñas, ni aburridos pequeños, va a darte, la fruta en el tamaño que es. Esto, a mi parecer, no me parece, nada estético ni bonito, pero, pues si te gusta, me parece muy bien, lo podemos hacer, lo podemos realizar. Y en este momento, tal vez, me puedes estar pensando, en que hay unos cítricos, que dan, unas mandarinitas, o naranjas pequeñas. Y si, lo hacen, pero no es porque sean bonsai, y hayan reducido el tamaño, sino que el calamundín, da esos frutos de ese tamaño. Si quieres hacer un cítrico de bonsai, el calamundín es una especie, bastante buena, por esa característica en su fruto. Bueno, aquí me tocó hacer un remiendo, en los alambres, para que el anclaje, fuera óptimo, y lo que sigue es, terminar de, rellenar de sustrato, para luego, y ya. Miren que en ningún momento, corte raíces, aunque estuve por fuera de cámara, me parece importante, que te des cuenta de eso, que lo tengas presente, porque no quiero, debilitar el arco. Cuidados de los puníperos. Bueno, a este amiguito, con este sustrato, que es un sustrato muy drenante, si tienes este u otro, que también sea muy drenante, pues lo vamos a regar, todos los días, también recuerda, que debes tener una maceta, que drene muy bien, porque de nada te sirve, tener un sustrato de drenante, pero que la maceta, no tenga huecos abajo, por ejemplo. Regarlo todos los días, y, resulta que, a diferencia de, otras especies, esta especie, se nutre, especialmente, del follaje. Entonces, nos encontramos, ante una, ante un problema, que es muy sencillo, de solucionar. Necesitamos hacer, algo que se llama, riego foliar. Riego foliar, regar en las hojas. Cada cuanto, las mismas veces, que reguemos el árbol, vamos a regar en sus hojas. ¿Cómo? Con una regadera normal, no le vacíes el agua, así como con un tarro de agua, eso no, no ayuda muy bien. Pero sí es importante, que en sus, follaje, en sus hojas, reciba, directamente, agua. Esto, perdón por el ruido, esto, ¿por qué sirve? Porque él se alimenta, en 80%, de su follaje, entonces, pues vamos a necesitar, perdón, vamos a necesitar, mantener, las hojas, bien, bien hidratadas. ¿Qué sigue aquí? Vamos a hacer, un breve diseño, en un segundo, voy por una herramienta, de corto. listo, vamos a hacer un breve diseño, entonces, decía que, se alimenta del follaje, entonces, ¿qué no podemos hacer? quitarle mucho follaje, ¿vale? Obviamente, las ramas, que están mal colocadas, deben salir, y, y, recomendación, ¿se acuerdan que hablábamos, el video pasado, de las cicatrices, en un árbol? Bueno, estos árboles, como su crecimiento, es más lento, aunque éste sea joven, muchas cicatrices, no tienen la capacidad, de cerrarlas, entonces, cuando tenemos eso, nosotros, lo que hacemos, cuando trabajamos, con estas especies, es que no cortamos a ras, sino que dejamos un tronco, la rama, y la pelamos, ¿cómo la pelamos? Hacemos un corte, superficial, y, con ayuda de un alicate, podemos apretarla, aplastarla, y lo que hacemos es, quitarle, todo el recubrimiento, de la corteza, esto, va a simular, que este árbol, vivió un incidente, donde, perdió esta rama, y eso, genera, carácter, en el árbol, vejez, tal vez, como lo quieras ver, importante, es no dejar la rama, lisa, sino generarle, digamos, romperla, un poco, para que, la textura, de la madera, se pueda apreciar, y bueno, más adelante, te voy a hacer, una toma más, cerca, para que lo logres ver, entonces, habrán unas ramas, que si vamos a, quitar de, base, porque, simplemente, no nos colaboran, en el diseño, unas ramas, que vamos a cortar, de largo, sin exagerar, al inicio, y después, vas a ver, como el arbolito, va a quedar, bien, bien diseñado, acá, vamos a eliminar, esta rama, o la vamos a bajar, así, una rama trasera, que es, esta de acá, la vamos a, acortar, y, revisar siempre, las ramas, que crecen, directamente, hacia arriba, que no van con el diseño, y las que crecen, directamente, hacia abajo, que, eventualmente, se van a morir, entonces, lo que vamos a hacer, es eliminarlas, para que no gasten, energía del árbol, y el árbol, decida, invertir energía, en las ramas, que si necesitamos, ¿por qué? porque así, logramos, que las ramas, que queremos, se fortalezcan, y las que no, pues, no nos hagan, un gasto de energía, innecesario, vamos a, coger cada ramita, y la vamos a, limpiar, quiero que vean, esta parte de acá, no sé si, aquí, esta, es, la cícula, que se conocen, como escamada, y esta es más, chuzuda, ¿vale? el que, el que, tenga, el, conocimiento, y de dónde, lo sacó, me lo puede comentar, en la caja, de comentarios, nos puede decir, en qué momento, se manifiesta, una o la otra, pero, por lo general, esto no nos tiene que, esto no nos afecta, en nada, al diseño, si te gusta más, una o la otra, pues, trata de encontrar, un ejemplar así, en el, en el vivero, y con eso estamos, más que bien, la forma, de podar, estos arbolitos, nunca, es cortando, así y ya, porque lo que va a pasar, es que las puntas, se van a volver marrones, si tenemos una, ligera, más delicada, y apropiada, para esto, podríamos meterla, entre cada, acícula, y cortar, parte por parte, o simplemente, con la mano, y con mucho cuidado, vamos desprendiendo, la parte, que queremos, pinzar o podar, ¿vale? esta corteza, que tiene el arbolito, la vamos a estar, limpiando en otro video, donde les voy a dar, de limpieza, y de, digamos, estética del árbol, ya que, se, con cepillos, metálicos, se deja ver, un robo, muy característicos, de esta especie, y que nos puede servir, mucho para, la estética misma, del árbol, voy aquí a, limpiar, o dar, esta herramienta, de acá, la voy a desgajar, a propósito, y ya les muestro, el resultado, en definitiva, en definitiva, esta era una rama, que no iba ahí, si, esta rama estaba así, hacia el frente, no, no cumplía ningún papel, lo que hice, no fue cortarla, sino desgajarla, generando, esta cicatriz, que se llama, shari, luego, veremos, como, agrandamos, el shari, para llegar, hasta la base, pero, por ahora, lo dejaré así, como ya les dije, quiero hacer otro video, dando esas breves, explicaciones, tenemos un árbol, que sale, de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, tiene su primera rama acá, que tenemos que desarrollar, y su segunda rama, sería esta de aquí, hay que esperar, que el arbolito, reaccione, y empiece a crecer, para lograr, que esta rama, sea, bastante más fuerte, y buscar un ápice, como que vimos, ápice, el video pasado, con esta rama de acá, por lo pronto, le dejaré este verde, que no va ahí, pero que le ayudará, al vigor, de la planta, y que, no me incomoda, ahorita mismo, en el proceso, en el que estamos, eso sería todo, por el día de hoy, en un videíto corto, de pronto, les estaré mostrando, como lo voy a alambrar, y nos vemos, en el siguiente video, de Comoreo y Bonsai, gracias por estar acá, antes de que te vayas, me gustaría que, le dieras un botón, me gusta, le dieras compartir, te suscribieras, el canal, es un canal muy pequeño, pero estamos creciendo, me gusta mucho, que la gente, de diferentes lados, del planeta, esté comentando, en serio, que, me llena de felicidad, leer los comentarios, así sea, una manito arriba, y, recuerda que, todo esto es, con el objetivo, de que aprendamos, de que la cultura, del bonsai, se haga más grande, en mi país, Colombia, y, que, la gente, que, quiere iniciar, y, quiere empezar, a hacer bonsai, tenga, una breve guía, para empezar a hacerlo, entonces, me despido, espero que se encuentren, muy bien, y hasta el próximo video,